conversar por supuesto de la entrevista que le dio adrián marcelo a rené franco le dio una entrevista que por supuesto generó mucho ruido generó mucho interés primero que nada porque rené franco de repente anunció de que la entrevista iba a salir hasta que adrián marcelo lo autorizara no que primero adrián marcelo iba a sacar vídeos en sus plataformas y posteriormente iba a salir esta entrevista entonces eso generó como mucho ruido y sí que le ayudó a la entrevista ya que rené franco es uno de los conductores es uno de los de la vieja guardia que fracasa muy fuerte en youtube él es uno de los menos vistos en cuestión de espectáculos no esa es la realidad o sea tiene un vídeo por ahí de 170 mil pero el siguiente tiene 1500 y luego así se va no no tiene una comunidad él no ha generado una comunidad no tiene una estabilidad en audiencias y de repente este vídeo de la entrevista con adrián marcelo logra casi 800 mil reproducciones hasta este momento es decir si el generar tanto interés el generar tanto ruido le dio como resultado muchas reproducciones ahora podría tener el vídeo de 700 mil reproducciones pero y qué va a pasar después o sea adrián marcelo no va a venir todos los días a subirle el rating no va a venir a salvarle la vida cada vez que lo necesito exacto sí o sea por ejemplo yo sé de de periodistas así también como rené un poco de la vieja guardia que tienen sus canales y de repente ay pero sumen que un vídeo tiene cinco millones pues nada más que el siguiente tuvo 500 vistas entonces no generaste una comunidad no porque pues ahora sí que una golondrina no hace verano puede 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 tener 800 mil vistas con este con este con este adrián marcelo pero porque me le hacen menos 800 mil no no que padre pero me refiero a que si entiendes lo que acabo de decir de que no es de que no es este este youtube exitoso que él no es la regla pero te he puesto que te puede dar una plática de cómo ser youtuber bueno es que él todo el tiempo le le dio cátedra a adrián marcelo la entrevista ha sido muy criticada en redes sociales porque durante toda la plática él está constantemente no entrevistándolo está debatiéndole sermoneando lo tú no a ti no te gusta la televisión exacto de es un que me le decía tú eres un un fan un fan un fan de la televisión y adrián marcelo le decía pero si a mí no me interesa coño sí entonces era un pleito constante era como un debate un querer convencerlo una entrevista muy rara porque prácticamente las dos horas era de estar neceando no necea necearon los dos uno diciendo que te encanta estar en la tele pero que entonces es tu sueño frustrado y que por eso atacas y el otro diciendo sus argumentos del por qué no le gusta el ambiente televisivo no evidentemente él generalizaba pero se sabe que a veces al generalizar o al dar un término que parece que es muy amplio que está diciendo que todos se sabe que no estás diciendo que todos o sea también y rené era como demasiado radio es demasiado radical no es como de no pero yo conozco a los más cabrones son grandes personas y el glamour de la televisión y un día tuvimos que hacerle casita angélica vale para que se hiciera pipí porque esto se estoy hizo que o sea obviamente adrián marcelo habla de de que en general en la industria de la televisión hay personajes muy superficiales no hay gente que que solamente están ahí por por no por talento sino por otras cualidades pero es ese debate fue de dos horas prácticamente la entrevista completa gira en torno a si la así la gente de la televisión es buena o mala son uleros o no son uleros no dice blanca garduño después de lo que rené le hizo a inés moreno no bueno con con adrián no estuvo tan rudo con nada con inés sabe con quién sabe dónde no no se veía que le que le tenía hasta cierto punto admiración de ciertas cosas no ahora la entrevista realmente no es tan amplia y tan completa y no te dice tantas cosas como realmente quisiera uno porque son dos horas de entrevista no y como que yo siento que la gente quiere meterse un poco en 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 la mente de adrián para poder entender por qué hizo tal o cual situación pero al mismo tiempo no lo permite adrián marcelo o sea el marcelo no permite que ahonden tanto y entonces vuelve esto una una pelea absurda yo creo que si va a sacar alguna joyita escondida de la casa o algo que se haya guardado no lo va a decir en el canal de de rené lo va a decir en sus propias plataformas claro hola verónica nos manda super chat no se pierdan la reseña de ponchote sobre la entrevista de rené a adrián es una y ya una joya una joya yo creo que es una joya ok muchas gracias verón gracias por pierdan la entrevista es debe estar padre la reseña la reseña bueno sí sí de de poncho pues ya ves que aparte este poncho este le encanta analizar ese también ese tipo de contenido es lo suyo bueno en la entrevista adrián marcelo deja claro que no va a demandar a andrea legarreta o sea que no se va a meter en la pelea de demandas eso lo dejó muy en claro durante la plática no quiere este pues involucrarse en un pleito legal que lo hemos dicho aquí o sea cuando te involucras en un pleito legal ya ves que a los famosos hay hay ciertos famosos a los que les encanta demandar por todo no por cualquier cosa ya están yendo a sus al juzgado a demandar y pierden y pierden tiempo y ya ni trabajan tanto por estar alegando en los juzgados de sergio mayer no y entonces adrián marcelo este no está como en ese mood y entonces no dice que no que a andrea legarreta por más que sí lo que dijo le molestó no la va a demandar no se va a meter en el mood de atacarla de esa manera por ese lado no ahora que perdió este fin de semana adrián marcelo pues perdió su cuenta de instagram a eso te refería yo dije pues que perdió de 30 minutos tratando de averiguar de entender entender que perdió le se la eliminaron sí porque bueno sucedió esto del integrante de one direction no así que lamentablemente pues se desvivió no en este en argentina y es un hecho lamentable es un hecho que nos conmueve mucho creo por muchas razones principalmente estamos hablando de un problema de adicción y un problema de salud mental y un problema muy serio que él pasaba y que problema que todavía no se define exacto que están las investigaciones ya llegó su papá ya están con todo lo que lo que tiene que pasar alrededor no no le han querido dar el cuerpo por cierto que va a tardar como 10 15 días exacto y entonces resulta que adrián hace un muy mal chiste que ni siquiera hay que repetir porque los malos chistes pues ni siquiera se tendrían que repetir y digo chiste porque él cree que es chistoso no adrián marcelo cree que es un comediante no y entonces él hace un supuesto chiste que pues es tomado por las fans a nivel mundial a nivel global de one direction pues muy mal porque obviamente es un momento muy difícil para ellas porque acuérdense que aparte estos grupos que generan este amor este este cariño hacia sus artistas y de repente que sale un güey en méxico dando un chiste así pues no diría bien pues como en todo el mundo supieron del chiste pues si ese es el poder de las de las de las de los clubes no si de que las mexicanas les dicen a las venezolanas las venezolanas les dicen a las argentinas las argentinas a las inglesas y así va creciendo como bola de nieve y entonces consecuencia le cerraron la cuenta el señor si la denunciaron evidentemente y este ahorita en el chat veía yo que preguntaban pero es que ya sabes esta doble moral de que cuando él si hablan de adrián marcelo yo no lo veo y no sé qué cosa que bueno es la doble moral de todo el tiempo este señor les guste o no les caiga bien o no les caiga bien es el hombre del que más he hablado en los últimos dos meses en este país o sea por su comportamiento pero él ha sido la conversación en las mesas él ha sido la conversación social constante todo mundo tiene una opinión sobre adrián marcelo no y nosotros nos dedicamos a hablar justo de estos personajes que se vuelven la conversación y entonces ahora fue conversación a nivel global evidentemente pues porque aparte salió en las noticias y estamos hablando de un personaje poco popular estamos hablando de que los últimos dos meses todo el mundo ha hablado en este país de él y por eso es momento de de que las fans de one direction se dieran cuenta que aquí había un muy mal chiste y como están dolidas pues están buscando con quién desquitarse algunas de ellas claro y defender a un ser humano al final del día pues lo que sucedió pues es una es una tragedia dice que el chiste lo copió de otra cuenta bueno pues ni siquiera creativo el señor de asco los comentarios de marcelo dice pati garcía hola pati adrián marcelo doble moralista dice de él le cerraron las dos cuentas le cerraron la cuenta de él como adrián marcelo primero y le cerraron la cuenta de radar yo creo que si mide lo que dice y lo mide muy bien pero aquí se le fue la medida y le cerraron la cuenta yo creo que lo que quería era seguir que su nombre se siguiera mencionando cada día no claro y lo mismo le pasó en la casa es decir si él hubiera mantenido a lo mejor un equilibrio podría haberse colado a la final el problema es que se fue tan radical equilibra los los chistes o los o las acciones negativas no exacto o sea no no sabe y creo que ahí en la casa específicamente influyó bueno también puede ser que fuera de la casa influye la sustancia también o sea el consumir una sustancia y y se mezcla con lo que quieres decir pero el chiste pero esto pues se vuelve y da como resultado lo que pasa yo creo que lo que decías ahorita hay mucha gente que hace chistes malos de esta situación y de otras pero pues nadie los conoce y el chiste no fue pero como es adrián marcelo pues claro que se magnifica y se toma como se tomó no claro o sea y como dice aquí no que es el que copió el chiste de otra cuenta pues digamos que la otra cuenta no era el hombre no es adrián más más este popular en este país o sea como él mismo lo ha dicho salió en la mañanera no y yo digo deja tú la mañanera eras la conversación de todo un país porque aparte hay este rollo de quienes dicen ay no yo no veo lo que se los pero bien que opinas pero bien que te enteras no y entonces es una constante que todo mundo tenía algo que aportar sobre adrián hasta el día de hoy hasta el día de hoy pero bueno eso es lo que pasó el fin de semana entre la entrevista de la rana rené entre este adrián marcelo perdiendo sus cuentas todo es un desastre no pero bien por el en el caso de rené franco mira ahora lo que le toca hacer ahora lo que tendría que hacer es este aprovechar la exposición que le dio esa entrevista para conseguir una comunidad en youtube no pero lo importante será saber a quién le vas a hablar le vas a hablar a los fans de adrián rené debe estar pensando quién va a quién voy a entrevistar no ahora quién es mi siguiente movida quién tiene que ser alguien igual bueno igual de polémico no creo pero pues con cierta dosis de de maldad exacto o sea si tú a qué público le vas a hablar quién te va a consumir no porque aunque rené presume todo el tiempo que él es un genio y él sabe cómo manejar y dice que ahorita es el único que sabe manejar los el el internet y la televisión yo digo mi hijo y adela micha y joaquín lópez d'origa sí que era el único en este país en este momento que podía manejarse entre los dos mundos adela micha lo ha hecho perfecto o sea ella tiene plataforma digital pero ha hecho cosas de tele al mismo tiempo lópez d'origa igual siguen medios masivos pero sigue siendo un ícono en internet o sea perdón no no sé de qué me está hablando él porque pues no es el único creo yo así la historia produce dice produce 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 producercito produce producercitito no sé mía no sé cómo leerlo saludos y también a ti le mando un saludito dice la princesita sus y que tiene efemérides eso tú muy bien de hoy es a libertario luctuoso de 29 de abel salazar ok 11 de ir malo sano y hoy celia cruz cumpliría 99 años fíjate el otro año estaría celebrando el centenario 2026 20 25 ok o sea que nació en 1925 sí guau qué tal fuerte eric iran eorio 87 y héctor suárez 86 guau oye que el otro día veía estas anécdotas tan tan particulares que había de don héctor suárez no de que un día agarró la jarra de tal manera que cuando despertó de su de su de borrachera estaba en egipto cómo llegó dónde empezó en méxico como la película está de que que hice ayer no del la de las vegas las vegas ajá pues cómo llegó ahí quién sabe pero llegó a egipto pues en un avión yo creo que nadando sí pero o sea cómo se subió a un avión cómo lo dejaron subir un avión en las condiciones que seguro estaba porque no lo recordaba como estaba ajá porque acuérdate que don héctor pues sí sí vivió un alcoholismo severísimo y de iran eorio no tienes anécdotas iran eorio pues pues que murió muy joven no fue la una de las primeras rubis en el cine ajá en la tele fue fanicano y murió muy joven murió joven murió joven porque si iba a cumplir cumpliría ahorita 87 murió en los noventas no en inicios de los dos mil para los que no lo ubican vieron maría maría la del barrio era la la suegra la suegra de maría la del barrio la la tía de soraya doña esperanza no me acuerdo la tía de soraya era su sobrina no dale doña victoria gracias lores y celia cruz pues azúcar ay no celia cruz una maravilla no irma lozano fíjate ahorita más adelante vamos a hablar de una entrevista que dio este verónica castro donde menciona que para ella pues una de sus primeras telenovelas fue este el amor tiene cara de mujer no y está en esa historia una de las protagonistas era irma lozano que para ella después que fuera su mamá en rosa salvaje fue lo máximo fácil de guau pues es que aparte de doña irma lozano primerisísima actriz no mami de maría rebeca la niña de la mochila y de abel salazar ya para completar el cuadro y si te lo debo pues que salió en la película del vampiro creo que tenemos un que fue de 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 con su historia no su trayectoria gracias princesita muy padre gracias por los datos mérides hay días que hay muy hay muchos hay días que se juntan varias varios eventos fechas importantes exacto